Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena, ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Badoni, tu flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el piche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Sé que tú quieres Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres